Bueno, no encontró. ¿Qué hay Luqui? ¿Dónde? A ver. Son piedras extrañas. Dejá los huesos acá. Los huesos. Los tengo acá en el bolsillo. Este es un birrio que ganas. Ah, sí. Ponemos acá. Bueno, los huesos que encontramos, ¿no? Sí, y esto. ¿Sabes qué podemos hacer? Armar con piedras. Ah, mirad cómo esto brilla. Sí, una especie de torre así. Vamos armando. Ahí. Voy a dejar los minerales acá. Ah, bueno. Voy a armar eso, busco minerales. Dale. Mirad, está ahí que tiene brilla. A ver. Es un mineral. Mirad este, Luqui. ¿Qué? ¿Ves? Ah, este sí brilla. Ponelo allá también. ¿Vos huesos ahora? Sí. Bueno. Bueno. Sí. Sí. ¿Dónde vamos? A ver. ¿Dónde? Vamos a tirar unas piedras, ¿eh? Tirale, ve, tira. Tirar fuerte allá, que no veo qué hacer. Bien. Está bueno. Lo domine el adicto de la chota. Bueno. A ver. Tirá, ve, 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 ve. Sí. No sé por tirar. Re bien. Sí, esas que son grandes. Ahora están de llegar lo más lejos que pueda. Dale. Tirá. Fuuu. Ah, espectacular. Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien.